¡Chimpa! The Illumination, los creadores de los Minions. El trailer de patos comienza ahora. ¡The Illumination! ¡The Illumination! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ten! ¿No es hermoso? ¡Eso es increíble! ¿Deberíamos ir a saludar? ¡Hola! ¡Ten! ¡Le habló a una niña! ¿Una niña? ¡Quiere casarse con ella! ¿Qué? ¡Yo nunca dije eso! ¡Lo dijiste con los ojos! ¡Qué! ¡Buenastima, buenastima! ¡Oigan, oigan! Deben estar migrando. ¿Migrar? ¡Qué absurda idea! Ok, eres imposible. ¿Por qué encontré un lugar seguro para vivir? ¡Quiero que salgamos a ver el mundo! ¿Qué clase de padre sería si pusieran en peligro a mis crías sin razón? ¿Excepto pasar unas vacaciones en el Caribe? No voy a perderme de la vida porque a ti te da miedo dejar este estanque. ¡Aquí vamos! ¿Torsión de plumas traseras? ¡Ya! ¿Alas desplegadas? ¡Ya! ¡A volar! ¡Sí! 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 ¡Ey! Prometí aventura y esto es justo lo que prometí. ¿Qué es eso? ¡Pato a loranch! ¿Qué es pato a loranch? Eres tú con loranch arriba. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aterrizamos! ¡Mamá! ¡Ya puedes hacerte en el cielo! Tiene que hacer del 2. ¡Pero qué asco! ¡Todas las aves lo hacen en el cielo! ¡Y si alguien me ve allá abajo! ¡No! ¡Que nadie te va a ver! ¡Ya te dije que no pensamos bajar! ¡Nadie va a aterrizar! ¡Puto! ¿Segura de que nadie me ve? ¡Bueno, Mallard! ¡Hazlo ya o nos vamos sin ti! Ok, ok. Estamos perdidos. Queremos llegar a Jamaica. ¡Vengan, tórtolos! ¡Es por aquí! ¿Qué? ¿Vamos a volar por esta ciudad que está llena de trampas? Solo síganme y todo va a estar muy bien. ¡Estoy bien! Sí, no, estoy bien. Es cosa de niños. ¡Ja, ja! ¡Payaste, autobús! No me sigan muy de cerca.